Hola, soy Alberto Joven, abogado de ideas, litigio estratégico en derechos humanos e integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. El día de hoy vamos a hablar sobre las acciones a seguir para la búsqueda de una persona desaparecida. Debemos mencionar que todas estas acciones que te vamos a señalar emanan de la Ley General de Desaparecimiento de Desaparición Forzada, así como del Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Homologado de Investigación. Las primeras 24 horas desde que una persona desaparece son cruciales para lograr una localización con éxito. Te invitamos a continuar con lo siguiente. El primer paso es reportar su desaparición. Puedes reportar su desaparición a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Tiene un chat de WhatsApp que es el 55309 9024 o bien a través de la página web en el apartado de reporte de personas desaparecidas. También lo puedes hacer a través de su homóloga, la Comisión de Búsqueda del Estado o acudiendo al lugar o bien a través de llamar a Locatel. Ahí puedes presentar tu reporte de manera telefónica. En los mismos términos puedes llamar al 911 y exponer la desaparición para que inicien los protocolos y mecanismos de búsqueda inmediata. Para realizar este reporte no tienen que pasar 72 horas. Es una obligación de las autoridades del Estado iniciar su búsqueda desde el momento 1 de la desaparición y continuarla hasta su localización. También te recomendamos que una vez que hagas este reporte puedas acudir a la Agencia del Ministerio Público para iniciar una denuncia por la desaparición. Ya estando en la Comisión o en la Fiscalía del Estado en donde te encuentres, debes de contar con algunos elementos. Tenga a la mano la siguiente información. El primero es los datos de la persona desaparecida, como son el nombre, la edad, su fecha de nacimiento, el domicilio y si puedes acudir con una copia de su identificación oficial vigente será mucho mejor. También su descripción física. Necesitas conocer su estatura, sus rasgos físicos y si este ha tenido algún tatuaje o alguna marca que nos pueda ayudar para su localización. También es muy importante conocer si antes de la desaparición la persona sufrió alguna amenaza o alguna agresión o alguna autoridad la siguió. Debes presentarlo y debes informarlo a la autoridad competente para que se enfoque en la búsqueda. ¿Qué debe hacer el Ministerio Público cuando presentas la denuncia? Número uno, solicitar que no se destruyan o modifiquen evidencias cruciales para el seguimiento de la investigación, como pueden ser videos de vigilancia en el C4 o en las estaciones del metro o en alguna estación de transporte. También solicitar correos electrónicos, redes sociales de la persona desaparecida y dar aviso a autoridades como caminos y puentes federales y alguna otra institución bancaria para continuar el seguimiento de la persona que está desaparecida. Es muy importante que dé aviso al Instituto Nacional de Migración para que éste a su vez dé seguimiento si la persona desaparecida ha salido o no del país. Si la persona es migrante, el Ministerio Público tiene la obligación de activar los mecanismos de asistencia consular para buscarle con una perspectiva o con un enfoque diferenciado de acuerdo a los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas. En este sentido, también debe solicitar las sábanas de llamadas y la georreferenciación de la persona que está desaparecida y es muy importante que consulte con hospitales, con servicios médicos forenses y con cualquier otro centro de detención para conocer si la persona que estás buscando ha ingresado a ese lugar. El Ministerio Público tiene la obligación de comunicarse contigo en todo momento para informarte sobre las acciones que va a seguir para la búsqueda y para la investigación de su desaparición. Es su obligación recabarte otra entrevista para que conozca de mayor información que tú cuentes y para que esto lo integre a la investigación. Si después de las 24 horas de la desaparición continúa con la calidad de desaparecida la persona que buscas, es muy importante que toda la información que recogió el Ministerio Público en estas primeras 24 horas las integre a la carpeta de investigación. Recuerda, es muy importante que él o la gente del Ministerio Público te otorguen copia de todo lo actado tanto en el expediente de investigación como en el expediente de búsqueda. Es tu derecho como familiar de una persona desaparecida conocer todo lo que hay en la investigación. Esto es de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley General de Víctimas. También estas legislaciones te asisten o te reconocen el derecho que tienes de contar con una asistencia jurídica y el Ministerio Público tiene la obligación de gestionarlo para que esto sea necesario y se te dé un acompañamiento jurídico. Te invitamos a continuar viendo nuestros siguientes vídeos donde vamos a explicar qué hacer después de las 24 horas si es que tu familiar continúa desaparecido. Muchas gracias. 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 Gracias.